Es fácil, pero lo que pasa es que para que le llegue su turma a usted. ¿Para su turma? Ajá, o sea, tienen trabajo que hacer. Como ya van sacando pedidos. Están sacando pedidos. Sacando pedidos. Los más mayoreos. Están dejando las urnas, estos son 8 o 10 dólares. Están viendo 300, 500 pesos, mejor la cuesta. Ajá, cabrón. No, pero por ser el favor a mí, verdad, o sea, todas las cosas. Los Yankees, no me voy a ir. A ver, el famoso machete. Sí, sí. ¿Qué vas a hacerte bueno para todos? El día de adelante. Ajá. ¿Qué vas a hacer con la Julia? ¿Qué vas a hacer con mañana? Pues fíjate que con la voluntad y la gracia de mi Dios, pues siempre oficio. Oye. ¿Cómo para no dijiste que iba a hacer la vida? No, yo te dije, ayer te dije, cuando fue el primer antier, te dije que habláramos de eso. Y ni siquiera hablamos de eso. Hablamos de eso. Si tú no volvieron a medir o no hablamos de eso. Por eso, pero ya se nos olvidaba. No, ya, ya no, porque te dije que nos pusiéramos de acuerdo. Para dejarnos olvidar eso. Pero no sé, vete, todavía estamos al tiempo. No, lo voy a llevar a comer. No, lo voy a llevar a comer. Ah, disculpad. Vaya, pues madre. Vaya. No, cada quien que le dé a comer. Cada quien que le dé a su... Pasa, va. Entonces, si yo lo quiero llevar a comer, él no va a querer, ya. ¿Dónde lo va a llevar, Michi? El año pasado. A ponerle sombrerito. Ah, sí. Ah, sí. Sí, el año pasado. Cero le dio, pues, charrito le dio. Hasta fotos. Le tomó que está la vez, ahí anda la foto. Ahí anda, todavía. Pues, si no, pues, si alguna cosita va, que le agravar a él. Ah. Pero lo que vamos es que, pues, sí, que para dar, agravar a él, ¿no? Sí. Ah, pues, ya mañana, hoy 24, mañana, no, no, no. Ya mañana. Ya mañana, eh. Pero, vamos a ver. ¿Cómo es que, como es que gasté, gasté, gastamos mucho, y no podemos estar ahí, o sea, gastamos mucho, y más que todavía, tengo corallo. ¿Cómo? Dejo. Ah. Ah, así que por eso. ¿Quién te odia, mamita? Ok. Pero compro un vestido de cinco para mí, un segundo que me queme. A Michi lo vende cada pedazo, a Michi. No, mucha. Sí, es que uno que tiene. En El Salvador, obviamente, cualquiera, o cualquier persona va a pasar. Pues, sí, espé. Usted no tiene nada. Usted no tiene nada. No lo cuenten en cámara, un beso. Mire, yo. ¿Qué? Estaba endeudada con usted. Muy lento. Siento que es mucha lástima que quieren dar a usted. No, es que no es cuestión de dar lástima. Por eso, pues, estamos aquí, estamos grabando. Si no quieren hablar de la vida de nosotros, pues, adiós. No me juegas, te voy cuba, pues, muchachos. No, pues, sí. No, no, no. Es que dos cosas vayan hablando. Yo tengo, yo tengo también, pero yo, ¿no? No, es que... Miles. Es que estamos hablando, no estamos hablando, estamos causando lástima y vamos a decir que... Yo, sinceramente, no estoy causando lástima. Es que con ella estamos hablando y... ¿Sabes qué? Lástima y causar lástima es porque fuera pobre de mi mente y yo no soy pobre de mente. Cuando alguien dice, este, o sea, este, este, da lástima. Si dice uno que da lástima es porque es pobre de mente. Vaya, yo no soy pobre de mente y yo no pretendo dar lástima ni nada. Es que no es eso, no, que con cosas, pues, es que... No, yo sé. De hablarlo a mí. Ah, hablando aquí, que me olvida aquí. Pero como nosotros somos, este, nosotros somos, o sea, ellas son nuestra, nuestro, ¿cómo te quiero decir? Nuestra gente que nos sigue y, pues, quiere saber de todo, pues, aquí estamos hablando de todo. Echala naca, lo quiere. Ah, está, ve, ahí tiene que le manden remesa. ¿Ah? Ya le van a dar, ve, ya no. No, hombre, seguimos platicando aquí, pues. Venimos, usted no va, pues. Yo no. Si me mandan un de ellos, bajaríamos ahí de vos. Yo lo que estoy diciendo acá, que eso es lo que debo, de que no tengo pistos, de que eso es cada quien, pues. Si yo también debo. No, es que conmigo ya estamos agados, pues, y le vamos a hacer algo. Sí, vaya, hablen de eso, va. Le van a hacer y... No le vamos a explotar, porque como ya te dije, va, que... No le vamos a explotar, porque es que es un hombre, en comer, en... Pero es que yo debo. Yo debo, vaya. Te debe, a ver. ¿Este no debe? Más noche lo va a ir a pagar. Ah, vaya, yo también. El micón. El micón, bebo. No, menos ya me va a venir el bitcoin, pues, bo. Ah, vaya. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿En micón, bebo? El bitcoin. Yo vení, está, a ver, y chover, no. Bien, yo vení, chover, repartiendo ahí. Pues sí, muchas, cuenten algo, algunas pasadas ustedes. ¿Qué es lo que cuentan últimamente? Ay, últimamente son las lisiones, carreras. Ay, va. A dar lástima. Ya, ya. Ay, no tengo pistos, querido. No, ve. Yo. No, yo también tengo arame. Tengo arame, digo, está aquí, no hay ahorita. Es que él te debe todavía. Hay de la prestamista Kimbi. Es la prestamista. Uy, chica. Yo les presto muy bien. ¿Cuánto, cuánto, allí? ¿Eh? Yo les presto. ¿Quién me la prestaste? De negros, si les quiero. Uy, chica, roncamos duro. No. Es pintura, todavía tengo pintura. Ay, que como hoy. Tiene pintura como de la casa. Ah, la pintura debe ver. No, no, es mucho. No, no, es el mueble, no. Ah, los muebles que fue a comprar. El mueble, hombre, es reutilizar, no es, ¿verdad? Reciclar. Reutilizar, no es reciclar. Ya es reciclar de que lo tengan un saco para vender ahí a la mujer. No, para, para, bueno, alegrar a un señor. Eso, una comidita. No, no, no. Pero el problema está que él es bien así, contumerioso para vender. Por eso, por eso tienes que llevarlo a un restaurante, pues. O sea, no es que cabecerle a un restaurante, pues. O sea, no es que cabecerle a un restaurante, pues. Y él, y él, y él vea allí. Haganle pollo con limón. ¿Cómo se llama? Él escoge, pues, todo. Pollo con crema. Pollo con crema. O carne, asal, o con limón, sal. Eso. Sí, es rica. Sí, es rica. No he probado la carne solo con sal y bien asada. Sí, es rica. Sí, es rica. A él tiene más sabor que cuando uno echa. Que solo, más hay un montón de chucheres. Bien, mamá. Ya tiene que ser bien delicado. De su estomato, háganle carne con limón y sal. Ah, la carne, es bien rica. A él le gusta la rica. Tenemos partidos, pues, en el cancho, en el cielo. Sí, es rica. No están preparando, no están preparando, no están echando talcón, no, salita. Y a ustedes les gustaría, sí, les gusta cuando les dan una sorpresa así de cumpleaños. ¡Sí, cállate, mamita, que es como que aquí es lobo! Ahí tienen como un malagradecido, que no les gusta que no les dan ni fiestas. Eh, a mí sí. Qué bello. Sí, a quién se las están tirando. Qué fascina. Yo creo que uno por ahí se les están dejando ir, suavecito. Cuéltame. Yo a forzarme de que, digamos, le quiero hacer que me sienta bien o algo así. Y a que me vaya a decir algo que no le guste o algo así, ¿verdad? ¡Curada! ¡Cállese, cállese! A mí me gusta. La Día Sica no está platicando con nosotros ahorita. ¡Ahorita! Mira. ¡Curada! A mí me gusta. Yo quedaré curada. Porque fue tiradera. Fue tiradera. Fue tiradera. A mí no me gusta que me celebren, ma. A mí me gusta que me den el pisto. Y yo comprarlo. No sé, va, lo que... Vaya. No, 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 no. ¡Para la próxima! ¡Déme el pisto! ¡No, no, 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 no! ¡Déme el pisto! ¡Déme el pisto! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Déme en mi mente! ¡Digamos! ¡Yo quiero regalarle algo que a mí me guste! ¡Déme, va! ¡Déme, va! ¡Déme, va! ¡Déme, va! ¡Vos sos una persona que no me quieres a mí! Porque nunca en la vida, o sea, he disfrutado... Te he regalado dos hijos, mira. ¡No, salgan! Dos hijos le he regalado todavía. ¡No! No, eso sí sería feo. Porque, digamos, va. No. Una rosita o algo así. Eso fuera mi gran emoción. Eso, eso. No, en serio, en serio. Porque, vaya, si usted viniera a mí, digamos, va. Si fuéramos parejas, digamos, y me regalara un ramo de rosa, una rosa o... Yo guarde mi homo así. Así, ¿verdad? Yo me sintiera alegre y todo, y no sé, dentro del corazón uno sintiera felicidad y... Yo en la pareja y el otro en la puya. Eso es un detalle, eso es un detalle que a uno, que a uno le gustan, digo, y así. Vaya, ahora viene usted. Yo le regalo algo que de veramente me guste, se lo regalo a usted, como digamos así, de cumpleaños, ajá. Y se viene a decir, no, mejor dame otra plata de pistas, es verdad, no me gusta. ¿Crees que cómo se va a sentir el corazón?